El día de hoy, como ya leíste en el título del video, hermana, hermano, esta historia, de verdad, yo creo que ha sido una de las más fuertes. Bueno, para empezar, en mi familia nos embarazamos las tres generaciones así, súper rápido. Mi abuela tuvo a mi mamá a los 15, mi mamá me tuvo a los 15 y yo a mi hija la tuve a los 14 años, o sea, bien chiquitas. Entonces mi mamá y mi abuela, pues eran muy jóvenes. Yo conocí al papá de mi hija, o sea, al cucaracho de esta historia, lo conocí en un parque. Él era 3 años mayor que yo, entonces yo tenía como 13 años cuando lo conocí, 16 años él tenía y yo 13. Entonces duramos un año de novios y traje a las hermanas embarazadas en Barcelona. Entonces, pues, como les digo, salí embarazada a los 14 años y mi mamá obviamente se enojó bastante. Me dijo, ¿cómo puede ser posible que hayas repetido la historia? Yo mamá, es el ejemplo que tengo de la abuela y tú y pues, ¿qué más querías? Y pues mi mamá me corrió de la casa, me dijo que ella no me iba a aceptar de la casa embarazada, así que me corrió. ¿Y qué creen? Pues a mi novio, al cucaracho, también lo corrieron. Así que mi abuela muy amablemente nos ofreció su casa para irnos a vivir ahí, pues porque no teníamos a dónde irnos. Básicamente yo estaba estudiando, mi novio también, entonces pues no teníamos ni un quinto, hermana, ni un quinto. Cuando cumplo cuatro meses de embarazo, mi mamá y los suegros fueron a la casa de mi abuela y nos dijeron, ok, vamos a apoyarlos, vamos a enfrentar esto, pero se tienen que casar. Pues grave error, hermana. Grave error, pero pues ahí nos tienes, pues nos casamos. Y a pesar de que nos casamos, pues nos seguimos quedando a vivir ahí en la casa de la abuela. La abuela nos dijo, no te preocupes, ustedes quédense aquí para que no paguen renta ni nada de eso. Y pues yo dije, ay, qué linda mi abuelita. En total, pues ahí seguimos viviendo, muy a gusto. Yo me tuve que salir de la secundaria y mi novio de la prepa para trabajar. Y yo pues porque no quería que me vieran embarazada, ¿verdad? Me daba penita. Todo transcurre bien, íbamos, o sea, nos la llevamos súper bien, mi abuela, el cucaracho y yo. Pero de repente yo veía como que mi novio era muy, bueno, ya mi esposo, ¿verdad? Era muy apegado a mi abuela. Y yo decía, bueno, pues es normal, ¿no? Lo ve como su abuelita, digo, aquí vive y pues X, no le tomé importancia. Cabe recalcar que mi abuela era pues joven y era de una mentalidad, o sea, con respecto a la sexualidad, era súper abierta, súper. Es dueña de una sex shop, entonces pues ya se imaginan, la verdad es que no tenía pelos en la lengua y en temas de sexualidad era muy abierta y no le daba pena. Pues todo bien, hermana, todo bien, nace mi hija y pues ya mi hija cumplió 10 meses, entonces mi mamá me marca un día y me dice, oye, ¿qué te parece si nos juntamos tú y yo para platicar sobre la fiesta del bautizo de la bebé? Yo dije, ah, perfecto, entonces le dije a mi abuela, oye, pues voy a ver a mi mamá para pues organizar la fiesta del bautizo de la niña, entonces no sé si quieres acompañarme. Y me dice, no, 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 yo no puedo ir porque voy a, estoy esperando una mercancía de la tienda, entonces, bueno, de su sex shop. Entonces, pues no, tú ve con tu mamá y que les vaya bien, ¿verdad? Entonces yo le dije, oye, te quería pedir un favor, cuando llegue mi esposo le puede servir de comer, pues es que luego llega bien hambriento el pobre del trabajo y se ríe y me dice, si no te preocupes. Y yo, bueno, tal, me fui, hermana. Cuando iba en el camino con mi mamá, íbamos a llegar a un restaurancito a comer y a organizar el bautizo, pasamos por un estudio fotográfico y me dice mi mamá, oye, se me ocurre que le tomemos unas fotos a la niña ahorita, pues porque ya va a cumplir el año, entonces, pues, ¿qué te parece si le tomamos fotos? Y yo dije, ah, sí, perfecto. Y yo para eso, unos días antes, yo le había comprado un trajecito de Mimi a mi hija, entonces yo le dije, oye, vamos a la casa por el trajecito y aprovechamos y le tomamos las fotos con ese trajecito. Y el trajecito, pues, costaba en la casa de la abuela, pues porque ahí vivía yo. Entonces me dice, ah, sí, perfecto, nos regresamos. Y yo traía a la bebé así en los brazos, dormida, así. Entonces llegamos a la casa de la abuela y me dice mi mamá, ah, no, yo me bajo para que no, pues, no vas a la niña porque la vas a despertar. Entonces cuando llegamos a la casa de mi abuela, veo la moto de mi esposo. Y yo así como, ah, pues ya llegó, va, llegó temprano, qué raro, pero bueno. Entonces mi mamá se baja y, oigan, se empezó a tardar un chorro. Yo dije, ¿por qué se tarda? ¿Qué está pasando? Y le mandé mensaje, le dije, mamá, ¿todo bien? Si quieres yo me bajo, a lo mejor no lo encuentra, o sea, no encuentra el trajecito. Y me dice, no, 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 ya voy para allá, ya bajo, ya salgo. Sale mi mamá de la casa súper, así, como que pálida, toda seria, y yo así, ¿cómo estás bien? Y me dice, no, sí, es que me dolió un poco el estómago y entré al baño, pero todo bien. Entonces yo dije, bueno, pues ya, nos fuimos. Pues, hermana, se llega el día de la bachanga, el día del bautizo a la bebé, todo bien padre, lo celebramos en un casino, contratamos meseros, o sea, la fiesta estuvo en gran, estuvo chida. Y en eso mi abuela dice, pues yo ya me voy, ya estoy cansada, tengo cosas que hacer en mi trabajo, no sé qué. Entonces mi abuela se fue y como a las dos horas, pues yo le dije a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Ando es el paro, nos puedes llevar a mí, a mi esposo y a la bebé a la casa, pues tú que traes carro para no irnos a la moto. Y dice, no, sí, perfecto, este, yo los llevo. Entonces voy con mi esposo y le digo, oye, ya vámonos, mi mamá nos va a llevar. Y me dice, no, 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 yo me tengo que quedar porque le tengo que pagar a los meseros y pues tengo que recoger unas cosas de aquí. Y yo así como, ah, ok. Pues total, hermana, que me subo a la camioneta con mi mamá, me voy, y a la mitad del camino digo, ah, se me olvidó mi pañalera. Le dije, mi mamá, ¿te puedes regresar? Nos regresamos y aquí empieza el dolor de la historia. La tragedia de la historia aquí comienza. Cuando me va a dar vuelta en la cuadra donde estaba el casino, veo la camioneta de mi abuela. Y yo así como, qué raro, pues mi abuela se fue mucho antes que yo, ¿no? Entonces entro y estaban dos meseros. Entonces los meseros se acercan y me dicen, ah, aquí está, se le olvidó la pañalera, ¿verdad? Y yo, sí. Dije, oye, ¿ya les pagaron? Y me dice, sí, sí, ya los pagaron, pero estaban como nerviosos y se fueron así, literal, corriendo. Y yo como, qué raro, ¿no? Le marqué a mi esposo y me mandaba directito a Usón. Y yo dije, qué raro, pues no sé qué está pasando, ¿verdad? Y en eso dije, bueno, déjale, marco a mi abuela porque aquí está la camioneta afuera, pero pues yo no la veía. Entonces le marco y escucho que suena un celular en el baño. Y yo, bueno, mi abuela está en el baño. Me acerco al baño, hermana. Ay, Dios de mi vida, ¿cómo te explico esto? Y que escucho unos ruidos, pues ya te imaginarás qué ruidos, qué tipo de gritos escuché ahí adentro. Entonces yo estaba como que entrenerviosa, como que no sabía ni qué hacer. Entonces yo intento abrir la puerta del baño y escucho, ¿quién es? Ya les pagamos, ya se pueden ir. ¿Y de quién creen que era esa voz? Así es, hermana, de mi esposo. Mi esposo estaba encerrado en el baño con mi abuela haciendo... Ya saben qué, ¿verdad? Ya saben qué. No me hagan decirlo porque ya voy a llorar otra vez. Pues, hermana, me empezaron a temblar las piernas, empecé a llorar, me quería desmayar. No sé, de verdad, mil emociones. Me salí corriendo. Llego a la camioneta con mi mamá y le digo, mamá, mi abuela, mi abuela fue. Y mi mamá, ¿qué te pasa? Y yo, total, me subo a la camioneta, mi mamá arranca y llegamos a la casa de la abuela. Y mi mamá me dice, a ver, tranquila, espérame. Entonces mi mamá se va a hablar por teléfono y escucho cuando dice... Te dije que no lo volvieras a hacer. Tú me prometiste que era la última y la primera vez que pasaba. ¿Por qué me haces esto? Mi hija está sufriendo. Y yo, a ver, ¿cómo? O sea, ¿tú sabías que mi esposo me estaba poniendo el cuerno con mi abuela? O sea, con tu mamá. Pues mi mamá me confesó que el día que... ¿Se acuerdan cuando les conté que nos regresamos por el trajecito para tomarle fotos a mi hija? Bueno, pues que ese día mi mamá, cuando entró a la casa, los encontró en la cama juntos. Y que ellos le dijeron a mi mamá, es un error, es la primera vez que pasa, no va a volver a suceder, te lo juro, no sé qué. Entonces, por eso mi mamá, pues, tapó esa mentirota. Pues, hermana, la verdad es que fue un sufrimiento y es un sufrimiento inexplicable porque eso fue hace muy poquito tiempo y es algo que todavía estoy tratando de superar. Obviamente, al año yo me divorcié de este chavo, de este cucaracho, me divorcié de él y yo dejé de hablarle a mi abuela. Obviamente, me buscaron para pedirme perdón, pero pues obviamente jamás los quise ver. Yo me fui a vivir con mi mamá, pues hasta la fecha sigo yendo a terapia para poder recuperarme del dolor porque pues independientemente de que haya sido mi esposo, pues fue mi abuelita, güey. O sea, mi familia, ¿saben? O sea, el güey como sea. Luego pues nos enteramos que hicieron su relación formal, se fueron a vivir a otra ciudad y al año terminaron, regresaron a la ciudad de donde somos, me buscaron para pedirme perdón otra vez. Yo les dije que no los quería volver a ver, no permití que la niña viera al papá porque ustedes podrán juzgar y decir, pues es que la niña no tiene la culpa, puede ver a su papá, pero yo con qué ojos o con qué cara le explico a mi hija lo que estaba sucediendo. Nadie, o sea, absolutamente nadie de mi familia le habla a mi abuela pues a raíz de lo que sucedió. Yo pues me costó mucho trabajo perdonar a mi mamá porque de cierta manera yo culpaba a mi mamá de decirle, oye, si tú sabías que eso estaba sucediendo, ¿por qué no me contaste? O sea, yo tenía todo el derecho de saber y qué mal que tuve que enterarme por mí misma y de esa manera...